Bueno Facundo, felicitaciones por el partido y una nueva victoria para los Lions, están cerrando la participación en el campeonato con una victoria, ¿cómo lo viste vos dentro del juego? La verdad que lo he visto muy bien, por el momento hemos descaído un poco, yo creo que nos viene pasando esto, la segunda de Facundo en el campeonato, nos cuesta mucho despertar, despertamos tarde. Hemos venido a buscar los 5 puntos, lo hemos conseguido, pero bueno, la mala suerte es que lo tenía perdido con natación, así que bueno, era nuestra esperanza, pero bueno, no importa, hemos venido, hemos venido a ganar y gracias a Dios nos ha dado. Facundo, sobre todo en el segundo tiempo, tuvieron los primeros 15 minutos muy abajo, digamos, ¿qué pasó bajo la concentración del equipo? Sí, la verdad que es algo que por ahí no entendemos, nos viene pasado, como te he dicho, casi toda la segunda parte del campeonato, nos desconcentramos y nos perdemos la cancha, y después hoy, gracias a Dios, hemos tenido tiempo de divertir, pero hay momentos partidos que nos pasa lo mismo, y por eso perdemos muchas veces. ¿Cómo lo veo al equipo? ¿Cómo están los muchachos? La verdad que lo veo muy bien, siempre es bueno terminar ganando, a pesar de cómo hemos terminado, pero la verdad lo veo bien, muy metido para empezar, nos vemos la hora que empieza el año que viene, para empezar el campeonato del Top 14, y muy comprometido, muy comprometido, gracias a Dios. Bueno, felicitaciones y éxito para el Lions, Facundo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes también.